Néstor Villa, ¿cómo andás Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué contás? ¿Qué estabas leyendo? ¿Una revistita? No es para turuso, ¿eh? Estaba leyendo algo... Estaba leyendo la revista de las Madres y Plaza de Mago. Ah, qué bueno, está bueno. El año pasado, está un poco atrasado. No importa, la noticia. Últimamente se repiten tanto las noticias. No, no estamos evolucionando, porque seguimos repitiendo. Uno tiene que repetir lo que tiene que mejorar, no lo que tenemos que empeorar. Bueno, acercate el micrófono, nos dice... Perdón por mi tos, ¿eh? No, estamos todos con concierto de tos. Sí. Bueno. ¿Estuviste haciendo el viejo Matías? Estuve haciendo, estoy haciéndolo. ¿Estás haciendo de nuevo? Sí, el viernes pasado estuve en Berazategui. Ah, cierto. ¿Y cómo te fue en Berazategui? Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Hicimos una función a beneficio de un poco... Una parte para el teatro y una parte para mí. Por supuesto, todos tenemos que trabajar. Precios populares y, bueno, hay que salir a buscar el laburo por todos lados. Y los cosmonizadores manejaron el bufé muy bien, todo muy lindo, muy cálido. Hicimos la función con algunos problemas porque se me infectó. Puse, antes de ir, puse el pendriver donde llevaba el sonido y lo puse en un lugar y se me infectó y me destruyó todo el sonido. No. Decí que llevé, por las dudas, el CD de audio. Ah. Que yo tengo de audio y digital y, va, y digital. Y también en MP3, en pendriver. Y, entonces, bueno, pude irme a un ciber, pero a las 9 menos 5, la función estaba anunciada a las 9, a las 9 menos 5 estábamos en el teatro, nos sentamos con el operador, le di el guión, pobrecito, no pude ensayar nada. Y después hicimos la función. Se demoró un poco porque como había sándwiches, empanadas, choripanes, este, alguna gente no esperó la función y ya empezó a arrancar temprano con un vasito de vino. Y a esa hora ya es para comerse un choripán con un vinito. Claro. Además se ha frío. Claro, y estaba muy frío, muy, muy frío, se te lava el alma. Pero se ve que el espectáculo se la banca, porque se bancó algunas dificultades técnicas, obviamente involuntarias, y además se bancó ese frío. Claro. Y terminó la función tipo 11 de la noche. Ah, mirá. Sí, hubo debate después. Qué lindo. Y, ¿sabés? A las 1 y media de la mañana salí yo de allá. No. O sea que el debate duró hasta las 1 y media de la mañana, 2 horas y media de debate, no se iban. Porque el tema da para debatir, ¿no? Que era gente grande, todas las edades. Sí, yo te voy a ser franco. Más que debate, en un determinado momento se convirtió en una charla, charla mía, ¿no? Porque lo que me preguntaban eran cosas que tenían que ver como cómo se construyó la obra, cómo se hizo, por qué el personaje. Ah, qué bueno, qué buena entrevista. Claro, todos pormenores preguntaban, todos pormenores que tenían que ver con el hecho artístico en sí y no con el hecho histórico en sí. Lo único que yo me quedé con ganas es que más o menos se quedó la mitad del público, cosa que es notable, ¿no? Sí. Sábado a la noche, pero la mayoría eran gente grande. Los chicos, los más jóvenes se fueron y yo quería debatir con los chicos. Pero vieron la obra. La vieron y estaban encantados. ¿Vos te das cuenta? Porque después, el fin de semana me llovieron los contactos y los pedidos de amistad por Facebook. Qué bueno, qué bueno. Me llovieron, bueno, tampoco me voy a exagerar, pero una docena de personas. Pues un montón. Me pidieron la mitad. Ah, qué bueno esto de que los chicos jóvenes, así que hablábamos recién con el director de esta película, que empiecen a conocer otras miradas sobre la historia nuestra, sobre nuestro pasado. No lo que le cuentan los padres y los abuelos nada más. Que también observen lo que dicen los otros. Que puede ser verdad o no, pero es otra mirada siempre. Uno dice siempre... Y con el tuyo pasa eso también. Claro, uno dice siempre, yo digo, ¿no? Los chicos de hoy día no tienen idea del país. No tienen idea de cómo hemos vivido nosotros. No. No tienen idea, no lo pueden creer. No les entra en la cabeza ellos que son fruto de la democracia. Sí. Nacieron en la época de la democracia, en los últimos años del proceso. Los que tienen 50 no han vivido la dictadura como nosotros. Y, claro. Porque eran chiquitos. Porque eran chiquitos. Claro. Ellos no lo pueden creer. El tema es, esto lo dice uno, que uno lo hace para que ellos sepan en qué país vivimos. A mí me sorprendió que en estos días hubo jóvenes que me dijeron, yo no puedo creer que se haya vivido así. Sin que yo le dijera nada. Es decir, vieron la obra nomás. Si a uno le cuesta pensar lo que han vivido nosotros, es nuestro padre, imagínate a los chicos. Yo no puedo creer, ¿cómo se puede vivir así? Y se puede vivir. Y también éramos felices, ¿viste? Porque cada uno hace su felicidad y le hacíamos en el rincón que podíamos. Sí, claro. Pero nombrar a un político no se podía en este país. No, ¿también estaba prohibido hablar de Perón? Nombrar la palabra Perón. ¿Perón era? Se hablaba del dictador, del tirano prófugo. Eso eran los títulos de los diarios. No, y otro nombre le ponían. Era el dictador, el tirano prófugo. No, pero los que eran pro-Perón, no sé cómo le decían, no me sale ahora, pero no se podía hablar. No, no se podía nombrar la palabra. Ni peronismo. Ni peronismo. Es fantástico. Es terrible. Es tremendo. Igual se hablaba de libertad de expresión. Claro. No sabíamos lo que era. Se hablaba de democracia. No sabíamos lo que era. El otro día le mandé a un amigo, muy amigo, le mandé una cita de Saramago, ¿no? De que la democracia no sirve porque no... Dice Saramago, no digo yo, ¿eh? Porque no puede controlar los espacios de poder que la dominan. Bueno, canalizarlo, sí. Un tema, ¿no? Le mandé y... Me dio como que no le gustó. Pero es una democracia, fue una democracia mentira. Y, bueno, el tema es... Fue una democracia mentira porque decían que vivían en democracia y había prohibiciones. Y yo digo, ahora decimos que vivimos en democracia. Teóricamente no hay prohibiciones. Pero si a vos te presionan y económicamente te genera un estado de situación donde vos no tenés acceso a un montón de cosas, inclusive la información... Sí, claro. Se lo pasa con todos los gobiernos. Entonces eso es democracia. Todos los gobiernos tienen cómo distraernos, absolutamente todos. Creo que el único que voy a poner exento porque era el primero es Alfonsín. Pero todos los que vinieron después, vamos a hablar de Menem, se ha ocupado de distraernos muchísimo. Sí, sí. Igual este Alfonsín fue uno de los primeros, recordémoslo. Yo no recuerdo y lo... Fue uno de los primeros que hablaba contra el multimedia. También, claro. Fue el primero que denunció lo que era capaz de hacer el multimedia. Y fue uno de los primeros que se comió durante media hora los silbidos de toda la... Y no eran los empleados de la rural los que los silbaban. No, no, no. Siempre lo que digo es que Alfonsín uno lo deja porque creo que fue el presidente que le tocó lidiar con el país más duro de la dictadura de la democracia. En ese momento éramos duro con él, pero... Visto desde hoy. Pero, claro. Pasa que de los 90 en adelante... El equipo hizo un montón de cosas posibles. Yo... Todos hacen lo que pueden. Bueno, mi espectáculo, quiero aclarárselo a la gente, es ficción, es la historia del viejo Matías. Y la mirada de él, además, es. Sí, que además no es una mirada política, ni partidista. Política, bueno, todos hacemos política en este mismo momento. Inconscientemente, para un lado o para otro, estamos haciendo política. O subconscientemente. Porque todo lo que uno hace, tiende a fijar posiciones. Sí, claro, sí. Pero el tipo no tiene una mirada partidista. Él nació en Polonia, vino a la Argentina en el 38 a probar suerte, escapando de la ambruna europea. Y lo sorprende una enfermedad muy grave, respiratoria. Lo deciden mandar, pero en el momento en que lo van a mandar invaden Polonia, los alemanes. Y él relata eso. Y cuenta cómo después invadieron los Stalins. Y él soñaba con ser maquinista de trenes. Y se queda en el país. Y deambula trabajando en distintas cosas. Y no le va bien. Y termina de diariero, en Paso del Rey. Y de ficción eso, en la obra de Víctor de Ledia, en la canción, no dice nada de eso. Habla de él ya en el estado terminal que es el Lincera, ¿no? Claro, claro. No, no, pero la obra lo que tiene es como una pasada por varios puntos de la historia que uno también lo puede hacer reflexionar o ir a buscar esa información para completar todo. Yo no nombro, por ejemplo, yo no hablo de quién fue la Morsa. Ni digo de quién fue el padre del folclorista como presidente del caso Aluá. No digo el nombre. No digo el correntino quién era que lo derrocaron. Ni digo los azules y colorados quiénes eran. Claro, estoy pensando en la obra, sí. El tipo va contando cosas porque él no lo sabe. Porque él no tiene precisión. No sabe, cuenta las cosas que fue pasando, pero él las cuenta como las fue viviendo. No tiene retención documentalista. No es la obra documentalista, es ficción. El tema es que vos como espectador, vos podés decir, correntino, ¿y quién era el correntino? Azules y colorados. ¿Qué era? El único nombre que se hace es el Dios. La única referencia que se hace como nombre es el Dios. Que al principio dice que en general es más vivo que el del otro lado de la montaña porque lo puso al Dios este que le va a traer money. Y al final dice, mirá las cosas que hacía este Dios. Que cuando lo pusieron, o cuando él los puso, juega con que si Dios fue puesto por la junta militar o si Dios puso la junta militar. Ah, claro. Eso se juega, mirá, vos se te escapó, ¿eh? Porque vos la viste la obra. Yo la vi, pero me estoy acordando al primer Dios que conocí trabajando en el Poder Ejecutivo y que me enfrenté bastante mal con 18 años. Era un bujo boya, tiene 18 años. Uno se creía importante. Pero también tu personaje habla un poco de los desaparecidos. No habla de los desaparecidos. Pero toca el tema. Porque él cuenta lo que él sufrió como un marginal, lo que sufrió por ser marginal. Y que el trato que le daban a ese marginal, si ese era el trato que le daban a un marginal simpático, no quiero pensar el trato que le darían a un marginal ideológico. Claro. A un contrario ideológico, ¿está claro? Si este era el trato que le daban a él. Y él, lo que cuenta es la historia de su amor idílico, ese amor platónico que él tenía, que desapareció. Que se fue, no sabe dónde está. Que no sabe dónde está y que él la va a encontrar, la va a encontrar cuando haga el curso. Y se lo están llevando, vaya a saber dónde. Me parece que es linda la obra. La gente le gusta mucho, me han dicho cosas realmente muy gratificantes de la obra. Vos hablabas de Cines Azules y Colorado, yo me acuerdo esa tarde de dónde estaba. Yo era chica, vos también eras chico. Claro. Y con mi mamá y mi hermano nos fuimos a una casa de una vecina, los chicos abajo de una cama escondido. Mirá vos. Eso no me olvido más, creo que era en junio esto. Sí, debe haber sido. Debe haber sido el fin de junio. Salías de tu casa y tenías un tanque en la puerta. El parque Lesama, el parque Chacabuco, el parque Patricios. Yo los recorrí, yo los vi. Nadie me lo contó porque yo repartía todavía hielo. Todavía no estaba en vigencia la disposición que prohibía la atracción a sangre. Entonces con mi papá repartíamos hielo con el carro y el caballo. Y pasábamos por esos tres parques. Y esos tres parques, después vimos las trincheras. Entonces, en el momento del conflicto, vi las trincheras en el parque Lesama porque me escapé y la vi. Sí, vos estabas más cerca del parque Lesama. El parque Lesama. Pero las otras trincheras las vi después que pasó el conflicto. Y habían armado trincheras. En Plaza Constitución tenían trincheras en la plaza. Y se bombardeaban contra el, por ahora, arte-cinema. Sí, por unos días más. Pero como que no. Ese edificio era un hotel. Y por allí quedaron las huellas durante años y años y años. Quedaron las huellas de los cañonazos de los tanques. Claro. O sea que vos pasabas por Constitución en colectivo y veías las huellas como veían las huellas contra el Ministerio de Economía del Bombardeo del 57. Sí, eso sí está. No sé si siguen estando, pero hace un poco estaban. Las heridas de nuestra ciudad, ¿no? Tendrían que haberlas dejado. Claro. Pero si uno se acuerda de lo que veíamos en dictadura, cuando estabas tomando un café y entraban. Muestranme los documentos con la fal, no sé qué arma aire, y te la ponían arriba de la mesa. Vos sabés que yo soy medio insoportable, ¿no? Te la ponían arriba de la mesa. Y vos sabés que un día estábamos en la mesa. O la raza cuando íbamos a bailar, teníamos las luces a dos de la mañana contra la pared, todo el mundo. Eso vivimos nosotros. Es increíble. Yo tenía... No dejarnos entrar a la milonga porque teníamos el pelo por arriba del cuello de la camisa. Claro, eso de los balones. O la corbata demasiado chillona. Claro, eso no me acordaba. Claro, ese era mi hermano. A mí varias veces no me dejaron entrar a los balones. Claro, no los dejaba. A Bombero de Ramón Mejía, a mi club de BAMP, no me dejaron entrar. Claro. Empinchado yo de punto en blanco, pero tenía el pelo por arriba del cuello de la corbata. No, no se podía. ¿Y quién era el cual? Y el comisario... Vos no entrarías. Y el comisario que te... Margaride. ¿Te acordás, Margaride? ¿Te acordás? Que eran las cosas que hacían. En el año 78, yo estaba trabajando con el gallego Gila en el Teatro Embas, en la calle Suipacha y un guito de Silvio. Y entre nosotros entrábamos en el medio y uníamos un monólogo de Gila con la obra que estaba haciendo él con la señora. Y después quedábamos libres hasta la segunda función, porque había dos funciones. Entonces teníamos 50 minutos, que era lo que duraba George, la obra que él hacía, de John Anthony West. Entonces nos íbamos al bar de enfrente, nos tomábamos un café y nos tomábamos... Nos había agarrado el berretín de tomarnos un guindadito. Ah, te acordás. ¿No? Con un cortadito. Y de pronto para el latino. Sí. Para el patrullero. Y yo digo, ese es para nosotros. Entonces, de enfrente calle Suipacha, ¿cuántos metros puede haber? 6 metros. Sí. De enfrente del teatro salíamos con los documentos. Con los documentos. A tomar vestido de personaje, a tomar el café enfrente, que nos conocían en todo el bar, nos conocían... Y además, nuestras caras y nuestros nombres estaban en la cartelera. En el afiche de la cartelera, porque era el espectáculo más importante de la sala, por Gila. Y vinieron, nos pidieron los documentos. Nosotros se los dimos y seguimos charlando. Nos preguntaron a qué nos dedicábamos. Nos dijimos que éramos actores. Es donde trabajan, ahí enfrente. Y cuál es su nombre, que dicen en el documento. Ve que ahí dice el mismo nombre. Y qué hacen, actuamos. ¿Qué hacen? ¿Qué quiere que le cueste la obra? Venga, a verla, está invitado. Acompáñanos. Y nos llevaron detenidos. El dueño del bar, el mozo del bar, se deshacía diciéndole, por favor, que no nos llevaran, que teníamos que hacer la segunda punción. Y la cola ya arrancaba más o menos 15 metros y siempre llegaba hasta la esquina de Córdoba. La cola, la segunda punción. Y el Gacil Ojera tuvo que salir de un taxi a buscarnos a la comisaría, diciéndonos de todo, con justa razón. Pero nosotros, en definitiva, lo que habíamos ido, ves con justa razón. Y lo único que habíamos hecho, y ya, tomando que fue en frente. Claro. Para no molestar en el teatro, para no ser ruido. Eso es lo que no saben los chicos jóvenes. Que salían a hacer las compras, a comprar el pan con documentos. No, por supuesto. Ibas al chino de la esquina con documentos. Cocida, la cédula de identidad cocida. No, la cédula. A la piel. Sí, sí, sí. Y no iba a ser nada. Y yo que trabajaba en el Poder Ejecutivo, adentro del DNI teníamos que tener la credencial. ¿Qué edad? No se servía. Pero con eso zafabas que te lleven. Era una pavada, porque yo trabajaba en hipódromo y en loterías, tampoco que dependía del Poder Ejecutivo. Pero tenían tanto desconocimiento tenían ellos que leían Poder Ejecutivo y por eso zafábamos. Fue una época muy dura. Uno lo mira hoy y dice... Pero llegar al punto de, por ejemplo, a mí en Ondine, yo levantarme e irme y justo entrar a la policía. Ondine, ¿te acordás? Ondine. Entrar a la policía y pedirme documentos, le doy los documentos, y digo, bueno, me voy a casa a dormir. ¿Dónde vivía enfrente? Yo vivía enfrente de un niño. A mí me decía, 28, era propietario. Y no me dejaba salir el tipo. Me dice, ¿qué estuvo tomando? Un café y un whisky. No estuvo consumiendo drogas, no, para nada. A ver, quiero sentir el aliento. A ver las pupilas. Y me tomaba el aliento. Qué cosa más asquerosa. Impedirle a las dos de la mañana el aliento. Bueno, no tenemos que ir. No, pero uno se acuerda a veces de ciertas cosas que hemos pasado y los chicos no lo saben, y hay que contárselas. Lo que uno vivió, por lo menos. Por supuesto, sí. Yo no puedo asembrar el resto, pero yo puedo contar lo que yo viví, como vos contás lo que vos viviste, que es bueno. Bueno, decime dónde se va a estar el viejo Matías. El viejo Matías va a estar todos los sábados de junio y julio a las 20 y 30 horas en el Teatro del Artefacto. Lindo horario. Sarandí 760. Termina 20 y 30, comienza en punto, terminará 10 menos cuarto, y luego hacemos un debate. Qué bueno. Si la sala está disponible, lo hacemos en la sala. Y si la sala no está disponible, porque hay otra función, hay otro ensayo, entonces nos vamos al barcito de abajo y ahí hacemos el debate. El debate es que pregunten lo que quieran. Yo les voy a responder a todos. Pero me parece que la gente de nuestra edad puede recordar lo que hemos pasado y lo que dice el personaje. Y la gente joven preguntar lo que no conoce. Así es. Me parece que es una buena cosa. Decimos dónde de nuevo que no me acuerdo. Sarandí 760, Teatro del Artefacto, sábado 20 y 30, El Viejo Matías, y los jubilados pagan 50 pesos la entrada. Ah, qué bueno, muy bueno. Los estudiantes, 120 pesos y la entrada, 180 pesos. Y por supuesto tenés dos entradas para tu programa, para sortear. La vamos a sortear para la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Néstor Villa. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Nos vemos.